y y casi 12 minutos y ya voy a hablar de qué pasa Aquí la gente no tumba los cocos, el coco se botella, nada más tienen las matas para bonitas frente a la casa. Así es en Miami, no se van a una actividad por ahí en la playa, se han venido el coco frío y compramos. Así es la vida, mi amor. Está el tráfico pesadito, ¿tú no sabes? Para hacer domingo, tal y yo, cargadito. Está el tráfico cargado. 19 de noviembre.